hola a todos amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi humilde canal en el que trato de bueno cada tanto subir cosas de que me gustan de mi hobby como gameplays y eso también a veces a pedido de todos ustedes les traigo una manito para los que tienen que hacer retrámites en la cuestión de emigrar de argentina españa y bueno hoy les traigo algo que me solicitaron muchísimo en grupos de facebook de argentinos que están por emigrar también en comentarios de youtube así que bueno acá está la clave la guía definitiva para el canje de la licencia de conducir o el permiso de conducir como le dicen acá en españa acá les voy a traer toda la info bien resumida bien clarita todo sacado de la dgt de tráfico de acá de españa para que no haya ningún tipo de confusión y todo bien ya resumido y explicado fácil para que lo puedan hacer lo único que les voy a pedir a cambio es que me den una manita con el canal se suscriban si no lo hicieron le den like y también que lo compartan con los conocidos que tengan que estén por viajar porque muchos andan en eso que están buscando trámites por internet y todo y bueno si saben de alguien que está en esa situación comparten el vídeo que seguro seguro le va a servir de ayuda así que dale sin más vueltas vamos a darle bueno a ver qué debemos saber yo voy a explicar esto no va a ser todo texto que es tranquilos esta es una pequeña introducción bueno el canje del permiso es la homologación de tu permiso que tenés en el extranjero en argentina en este caso y te van a dar el equivalente de españa este bueno va a incluir la homologación de todas las autorizaciones que tengas para conducir en tu país de origen bueno como dice ahí se pueden canjear los permisos de la unión europea del espacio económico europeo y bueno siempre y cuando va a poder ser cuando exista un convenio bien entre ambos países esto es importante quédense tranquilos que ahora un poquito más adelante les voy a mostrar la lista de los países que tienen dicho convenio bueno obviamente tu permiso de conducir es canjeable si lo obtuviste antes de ser residente en españa que bueno imagino que la mayoría va a ser este caso no que lo tuvieran desde su país de origen bueno no necesitan pruebas siempre y cuando tengan que tengan el permiso común de motos y coches con vehículos ligeros vehículos ligeros si así está bien no van a necesitar ningún tipo de prueba el canje va a ser directo obviamente si tienen el permiso de camiones o autobuses bueno ahí sí dependiendo el país van a necesitar una prueba práctica y en algunos teóricos y bueno antes esto también a tenerlo en cuenta que te van a retirar el permiso original es un canje así que vas a dejar tu permiso original argentino y te van a dar el español bueno en ese momento te van a dar un permiso provisional y que más o menos en un mes mes y medio te va a estar llegando al definitivo esto es como para que lo tengan en cuenta a grandes rasgos bien seguimos a ver qué pasos hay que seguir para poder realizar este trámite a ver bueno primero y principal solicitar la cita con el motivo de canje de permiso de conducción todos los links se los voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo así que quédense tranquilos que iba a estar todo bueno hay que tener en cuenta que esto supuestamente lo puedes pedir una sola vez en la vida dicen por ahí las malas lenguas así que este permiso este perdón esta cita bueno soliciten la cuando apenas van a llegar a cuando apenas llegan a españa fundamental eso porque va a tardar dependiendo dependiendo las comunidades y todo acá te dicen de que van a hacer una verificación de equivalencia con el país de origen bueno esto yo la verdad tómelo con pinzas en el sentido de que a mí esto no me avisaron nada yo pedí la cita y a mí nunca me dijeron si estaba pendiente nada mayormente como la cita tarda un poco en dártela en el transcurso de ese tiempo estas averiguaciones que hace tráfico español con argentina suele si no tenés ningún problema nada raro vas a vas a estar confirmado esto así que yo lo pongo como para que sepan que está acá pero esto quédense tranquilos bueno nada después el día de la fecha van a tener que presentar toda la documentación requerida que ahora vamos a hablar de ella yo recomiendo que lo haga acá te dicen que puedes hacerlo por internet yo te recomiendo que lo hagas en la oficina de tráfico que es mucho más fácil y bueno nada si está todo correcto te van a dar como como te conté antes un permiso provisional y luego te van a mandar el definitivo a tu casa y en el caso de que el canje como hablamos antes se necesite una prueba adicional y bueno ahí mismo vas a pedir cita para bueno para hacer esa prueba tanto sea teórica o práctica bueno la documentación necesaria tomen nota que bueno acá viene lo que a veces puede haber más confusión así que acá está todo acá está todo directamente la dgt así que no fue visto cualquier cosa y por internet por los grupos lo único que hacen es confundir a la gente acá tenéis la posta para la guía definitiva la onda es así bueno la solicitud del canje también esta solicitud a ver te la van a dar en el momento vas a tráfico la llenas o si no la puedes descargar por internet también te dejo te dejo el link y acá algo muy importante tener en cuenta porque he leído por ahí que te muchos te piden el empadronamiento el certificado de empadronamiento en españa ya sabemos de que en las grandes ciudades barcelona madrid los empadronamiento a veces tardan para darte citas todo un lío bueno ustedes cuando llenan esta solicitud hay un apartado en el que dicen si ustedes se oponen a que tráfico haga las comprobaciones pertinentes de los datos que vos ponés ahí te va a pedir obviamente tu domicilio etcétera bueno obviamente yo te diría de que no te compruebe en tu domicilio si vos no ponés nada el tráfico va a cruzar los datos por así decirlo con los organismos españoles y listo va a comprobar de que vos vivís en el domicilio que vos declaraste ya en su momento cuando hiciste la residencia así que no en principio no necesitas certificado de empadronamiento lo vas a necesitar si vos en esa solicitud ponés que te opones a que tráfico compruebe tu domicilio pero si vos no te opones no lo necesitas muy bien en segundo lugar bueno obviamente tu permiso de conducción extranjero en vigor vamos a hacer un paréntesis importantísimo porque yo sé que hay muchos que les puede pasar este caso y hay que tenerlo en cuenta es fundamental de que la cita para el canje la pidan antes de que su permiso de conducción venza si ustedes piden la cita con el carnet en vigor no va a haber problema que llegue el día de la cita y esté vencido bien porque vos vas a mostrar tu justificante de que pediste la cita y que en el momento que pediste la cita estaba en vigor y bueno ya después si a vos el estado te da cita para un mes o dos meses y si se te vence bueno eso ya no es culpa tuya vos pediste en tiempo y forma la cita así que importante eso que esté en vigor o si no pedir la cita mientras esté en vigor bien no importa si después se vence eso tenganlo en cuenta porque a más de uno le puede pasar después obviamente identificación del interesado vas a tener que presentar bueno tu dni tu nie o tu pasaporte o para identificarte después obviamente vos tenés que acreditar tu residencia a ver si sos por ejemplo hijos de españoles o tenés la residencia y tenés tu dni español ya presentando el dni no hace falta nada más si tenés ni bueno vas a tener que presentar ahí qué es lo que te da derecho a recibir en españa dependiendo el motivo por el cual te casta el nie hay gente que tiene el nie por regrupación familiar etcétera luego esto es importante y es uno de los de los trámites que tienes que hacer antes de venir para españa vos tenés que acreditar de que bueno tuviste tu permiso estando fuera de españa entonces si vos tenés la nacionalidad la nacionalidad española como por ejemplo por ser nietos o hijos de españoles vos vas a estar inscripto en el consulado español argentino siempre hablando para los argentinos sé que hay mucha gente de sudamérica que también me mira el trámite es muy parecido pero bueno yo le diría que entren a la dgt porque puede haber un pequeño cambio entonces por eso no quiero generalizar para todos después de servir pero le diría que por las dudas comprueben cada caso de cada país volviendo en el tenés que pedir la baja consular básicamente bien y esta baja consular vos la tenés que pedir unos días antes de venir para españa porque vos si vas a estar viviendo en argentina no puedes pedirla un año antes no 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 a vos te van a dar la baja consular cuando efectivamente te vayas de argentina para recibir en españa pequeño detalle también que se los traigo porque bueno en este caso me pasó a mí yo me vine para españa sin la baja consular no me dio tiempo me olvidé la verdad que ya no me acuerdo y bueno tranquilos no pasa nada porque pueden solicitar la baja consular estando acá en españa yo lo que hice fue mandar un fax si quieren les dejo la página la información la saqué del consulado español de buenos aires mandas un fax con una especie de carta dirigida al cónsul de que solicitas tu baja consular por residir en españa por el traslado de españa y bueno te la mandan por correo postal tarda un poco pero nada del otro mundo y ahí lo podés pedir si estás acá en españa te olvidaste de pedirlo en argentina lo ideal es que lo hagas en argentina que te va a ser mucho más cómodo mucho más rápido bueno si sos estudiante comunitario bueno vas a tener que presentar alguno de estos casos que te ponen acá en vamos con otro otro de los trámites hasta ahora recuerden solicitud que te dan el momento de imprimir su permiso original bueno tu dni y la baja consular bien seguimos con informe de aptitud física esto acá en españa se lo conoce como psicofísico o psicotécnico nada eso en todos en todas las ciudades vas a tener algún consultorio donde te lo hagan si vas a canjear permisos a y b que eran como dijimos los de coche los de moto los comunes te van a hacer del grupo 1 y bueno si son los otros te van a hacer el grupo 2 esto a mí en su momento que fue hace bueno un par de añitos atrás me costó alrededor de 50 euritos el psicotécnico así que bueno es un gasto a tenerlo en cuenta te van a hacer lo típico no te van a hacer de que si miras bien los colores y mirar bien las letras grandes las letras chicas te pueden hacer una audiometría te pueden hacer alguna prueba de reflejos así que bueno eso también tienen que pedirlo importante esto tiene caducidad tres meses es lo que puede tener de antigüedad tu informe psicofísico bien así que a tenerlo en cuenta también háganlo esto cuando solicitaron la cita ya saben el día que van a tener la cita bueno entre medio van haciendo este trámite así que no puede ser más antiguo de esto de tres meses importantes bueno después nada el número o justificante de pago acá te dicen de que para las pruebas que no requieren pruebas adicionales el a y b tenés que pedir la tasa 2.3 y para los de camiones y autobuses la tasa 2.1 ahora después hablamos sobre el tema del pago importante también la foto que la foto también la vas a hacer lo mismo día que vas a hacer el psicotécnico por ejemplo con estas características de tamaño de color en fondo liso acá la verdad que no te ponen nada sobre el color de fondo yo creo que me hicieron un color blanco pero bueno lo mismo vas a ir al lugar que te hacen la foto le decís que es para el registro de conducir y listo ya saben la foto que tienen que sacar y ahora importante y sería bueno la estrella de los documentos que tenés que pedir lo más importante lo dejé para lo último bueno si el país es argentina bueno pues yo solicité la información de argentina vas a necesitar este famoso certificado de legalidad a que te pone y antigüedad también en argentina lo conocen como con historial certificado de legalidad historial esto bueno es importante porque esto también lo tenés que solicitar en argentina fundamental fundamental en argentina bueno es fundamental que lo hagan junto con bueno lo de la baja consular esto lo van a tener que solicitar en la municipalidad que les dio el registro de conducir yo lo hice bueno en zona oeste eso vas a la sección de tránsito lo pedís te van a preguntar para qué países bueno obviamente si que es para españa que lo necesitas con con historial bueno van a tardar unos días y te lo van a lo van a dar y esto es importante que tenés que legalizarlo y apostillarlo acá dice por un notario pero el notario te va a bueno el notario tiene que trabajar no cierto pero bueno te va a cobrar yo lo hice personalmente y me ahorré el intermediario no vamos a hablar sobre esto que es importante si vos obtuviste tu registro de conducir fuera de la capital federal fuera de cava vas a tener que primero legalizarlo y después apostillarlo bien porque porque la legalización la vas a tener que hacer en el ministerio del interior esto es para los casos como digo y repito para los que fueron fuera de la capital federal esto me parece que era en la calle alem no estoy seguro por las dudas google el ministerio del interior y listo está ahí a 23 cuadras de la casa rosada y después una vez que esté legalizado ahí hay que hacerle la postilla esta famosa postilla de la haya que esto todo lo hacen en cancillería me parece que hay cerca de retiro también un poco cerca yo las veces que lo hice me acomodaba yo como tenía que viajar una hora y pico para ir hasta el centro me acomodaba para pedir turno o cita primero acá en el ministerio del interior y me daba un margen de dos horitas una hora y media dos horitas con el otro y hacia todo el mismo día para para aprovechar el viaje la legalización es gratis bien o por lo menos en un momento crisis yo es gratis no creo que hayan que haya cambiado y la postilla de la haya ahí sí hay que ponerse en su momento estaba alrededor de 300 pesos argentinos no sé ahora qué onda si cualquier cosa me meto en la página la verdad que no lo averigüe me meto en la página si quieren y lo pongo ahí en los comentarios o si alguno sabe que lo hizo hace poquito que lo comente también ahí le da una mano al resto así que muchos esto es importante vuelvo a repetir certificado de legalidad con antigüedad con historial que esto lo vas a pedir ahí como te digo en la municipalidad en tránsito donde lo hiciste bien fundamental que lo traigan esto porque si no están al horno están al horno bien y bueno y en el caso de si sos porteño vivís en cava y lo hiciste ahí directamente te saltas la parte de la legalización vas directamente a cancillería y haces lo de la postilla del año bien estos son todos los documentos papá mira los ponele pausa ya estuvimos bastante tiempo en esta diapositiva así que tenés tiempo de copiarlo no hay nada más no hay ninguna fruta que anda dando vuelta por ahí por internet por los grupos acá tenés la posta bien si hace falta repito dale pausa y anotate las cosas volviendo a lo de antes el listado de países que tienen convenio bueno acá tienen todo el listado también incluye a los de europa me parece no siguen ahí tenés ucrania turquía bueno todos los que tienen convenio para el canje como regla general si si tu carnet es el típico de las clases a 1 que son las motos más chiquititas y ve que es coche bueno acá te ponen motocicletas coche y vehículos ligeros se canjean sin ninguna necesidad de prueba alguna te hacen directamente el canje por otro lado si tenés las clases más grandes camiones autobuses etcétera ahí sí y acá te lo pone por ejemplo ves en argentina nuestro caso no te van a hacer prueba teórica solamente te van a hacer una prueba de circulación para los casos de estos supuestos después si quieren también podemos poner específicamente que son pero es todo eso son camiones cada vez más grande y autobuses así que bueno ahí para tenerlo en cuenta y bueno si quieren ver alguno de sus países de sudamérica de otro país acá tienen la la info bueno vamos a los costos del trámite poniéndose estaba la ganza no es cierto bueno como dijimos antes la tasa 2.3 y la tasa 2.1 para aquellos permisos que no necesiten ningún tipo de prueba que va a ser seguramente el de la mayoría de todos ustedes la tasa va a ser de 28 con 87 euritos y 29 ahí pumba y para los permisos que si necesiten esta prueba extra pamba 94 corta la bocha a tener en cuenta de que esto te va a dar derecho en los casos que tengas que hacer pruebas a hacer dos convocatorias de pruebas si perdés las dos convocatorias tenés que volver a pagar la tasa pertinente pero bueno imagino que la van a sacar la primera no sean no sean bovis bueno a ver medios de pago dale que ya terminamos hacemos un vídeo cortito en medios de pago bueno les resumo un poco todo esto yo te lo que te recomiendo que la presencialmente la presencialmente en la oficina de tráfico cuando vas a presentar todos los trámites toda la documentación poma pagas ahí tené en cuenta que no admiten efectivo así que tenés que llevar la tarjeta bien esta es mi recomendación si lo querés hacer antes bueno lo puede hacer por internet tiene ahí como un apartado tráfico donde vos puedes comprar sus tasas lo mismo en la aplicación en una aplicación de mi dgt que está bastante útil y bueno también puedes comprar por ahí simplemente elegís qué tasa qué tasa querés comprar la pagas de antemano eso te va a dar un código y ese código lo presentas es como el justificante de que hiciste el pago de la tasa bien pero como te digo lo más fácil el día el día que vas a presentar seguramente vas a tener una tarjeta de débito pumba lo que lo pagas ahí si no también por banco pero bueno más lío ya te digo bueno eso más o menos es todo viejo no no tiene nada más del otro mundo vamos a hacer algunas preguntas frecuentes que nos salían ahí en la página para que la tengan en cuenta y bueno la primera dice así cuántas citas puedo solicitar como como decían dicen por ahí las malas lenguas de que se puede reservar una sola vez una cita en tu vida eso bueno no sé la verdad si alguien intentó pedir varias veces una cita para el canje que lo ponga ahí en los comentarios y no saque de duda pero bueno lo que sí es importante tener en cuenta es que si vos anulas tu cita por cualquier motivo bueno cuando pidas una nueva vas a tener que hacer todo un nuevo procedimiento administrativo que bueno va a llevar toda la burocracia que eso que eso conlleva así que eso tenganlo en cuenta después bueno cuánto puede llegar a tardar el permiso y acá te ponen que lo normal es un mes y medio calcularle eso entre un mes y dos meses si para que te llegue por correo postal mientras no te llega el permiso podés conducir si a ver a vos te van a dar un permiso provisional de tres meses bien eso te lo van a dar el momento en que en que entrés todos los papeles igualmente ahora quiero hacer una aclaración sobre esto tu registro argentino desde que llegas a españa te sirve para manejar seis meses así que eso tenerlo en cuenta de que tenés ese changüí de seis meses con el registro argentino así que pedí con tiempo la cita bien pero tenés seis meses esto lo digo porque andan dando vuelta y permisos internacionales de estos clubes automovilísticos bla 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 que te pumba te meten ahí el certificado ese y hay mucha gente que hace el certificado porque viene de vacaciones es un mes o viene de vacaciones dos meses y no hacen el certificado internacional el permiso internacional por las dudas no lo necesitas pago con seis meses podés manejar yo de hecho les cuento rápido mi experiencia llegué a españa a los dos meses dos meses más o menos estaba manejando coche una prima y nos paró la guardia civil yo les mostré mi documento mi carnet argentino pasaporte en ese momento y no hubo ningún problema así que eso para tenerlo en cuenta eso sí podés conducir fuera de españa con el permiso provisional con el provisional no el provisional sirve solo para territorio español en el caso de que vayas estar afuera bueno ahí sí y bueno qué haces si no te llega el nuevo permiso a ver es raro que pase pero si en el caso de que tenga esta mala experiencia de que no te llegue el permiso nuevo obviamente dirigite a las oficinas de tráfico y bueno y avisa bueno en resumen gente vamos a hacerlo así ya terminamos súper fácil decime la verdad si no fue fácil si no estuvo bien explicado si no fue concreto sin muchas vueltas que hacemos pedir cita cuanto antes dependiendo del ayuntamiento tendrá mayor o menor demora eso tenganlo en cuenta ahí vos vas a madrid la gente que va a madrid la gente que va a barcelona la gente que van a valencia las grandes ciudades te dan cita para el día que las vacas huelen entonces hagan lo cuanto antes bien llegan a españa ustedes ya van a saber qué trámites tienen que hacer tienen que hacer el trámite del dni en casa del trámite de esto por cierto tengo tengo un vídeo de cómo hacer el dni si sos hijos de españoles y eso te lo voy a dejar acá para que lo veas también todo súper bien explicado pidan cita cuanto antes bien cuanto antes pidan cita porque va a tardar mientras tanto van a ir chequeando la documentación que tengan y bueno recuerden los dos trámites fundamentales que tienen que entrar de la argentina y bueno el psicotécnico y la foto la vas a ir haciendo entre medio de ese tiempo te presentas el día de la cita con todo lo solicitado la tasa bueno la puedes pagar antes como les conté por internet o todo o vas ahí mismo poner la tarjeta y nos vemos jamaica después te van a dar un permiso provisorio como hablamos recién de tres meses y importantes se quedarán con tu licencia original despedite de tu licencia argentina yo por suerte tiene una cara de delincuente tremenda así que bueno no pasa nada así que nada loco en un mes dos meses más o menos te va a estar llegando por correo postal tu licencia de conducir definitiva así que bueno loco no hay mucho más por de por decir lo único importante es que nada espero que les haya gustado espero que les haya servido de ayuda como les dije al principio del vídeo no duden en compartirlo con tus amigos con tus conocidos si sabes de alguien que está por viajar que está haciendo trámite que lo tiene pensando no sé qué decirle mira loco este vídeo está bien explicado y tienes la info seguro te va a servir en verdad te agradezco por tu tiempo sé que lo vale y bueno repito espero que les haya servido chequeen mi canal de que tengo otros vídeos relacionados a al viaje a emigrar y a trámites así que nada loco no les robo más tiempo nos vemos un gran saludo a todos y espero que les haya gustado de verdad que les haya servido de ayuda nos vemos loco suscríbanse no sean ortivas suscríbanse y dejen el like y comenten nos vemos loco un abrazo